Para hacerme un lugar a su manazo Para darme un consiento a sus saltajes Me vienen a convidar a protetirme Me vienen a convidar a que lo vienta Me vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta fiesta Yo concedo a ser destino Trabando con lo que fue Manda a Dios que sea un futuro Me vienen a convidar a vivir 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 Dice que le amas que harán pozo de locos O de la revolución se ve el tabaco Que machacaron las manos en mi boca Que le amas que harán pozo de locos Será que la vez se va a poner en el mundo La velocidad de lo que no se me pareció La velocidad de la sincidra del tiempo La velocidad de lo que no se me pareció Como un cielo que se me resta Dame el oro que no te lo fue A ellos que se me han ido La velocidad de lo que no se me pareció La velocidad de lo que no se me pareció La velocidad de lo que no se me pareció La velocidad de lo que no se me pareció La velocidad de lo que no se me pareció Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.